Se alude a nuestro promedio de edad, nosotros somos la memoria. Entonces, no tengo pretensiones de que se agregue en la carta, pero sí de compartir un compromiso. Y es el que nosotros somos los garantes con el cuerpo, con lo que haga falta de no volver a ese pasado. No digo ponerlo en palabras o cambiarlo en la carta, pero sí cada uno de nosotros constituirse en garantes de que no vamos a permitir nada de lo malo de todo lo que se dijo y que sabemos qué pasó, porque tenemos memoria. Eso, gracias.